Ah, y... Me mato ahí, va. Mar? No, no, no. Hostiles entrando al área. Practica un poco mientras puedas. Nos desplegaremos pronto. Vale, tal? Enemigo entrando en el área. Qué pasó? Qué pasó? Que ganamos? No! Me dio la testa. Sí. Qué pasó? Pinta el calentamiento. Es hora de entrar en acción. No, no sé cómo hicieron para verlo a Willy detrás de la pared. Muy caro. Un tiempo. Muy caro. Estaba justo en la esquina y no se veía nada. No, no, por favor. Voy directamente al punto de la maestra. Tampoco saco el sensor o nada. Me ha faltado mi panza. Parece un buen lugar para descender. Se acerca muy rápido. A la zona segura. Me parece un bote. Para ver. Por favor. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Tu objetivo principal es matarlos a todos. Necesito reconocimiento en mi posición. Por aquí. Estoy seguro que está en la zona. Ok, tiro, aquí. El equipo enemigo está rastreando su ubicación. Atención. UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. No hay nadie, eh. Bueno, teníamos gente atrás. ¿A dónde ya? Por aquí. Entendido. Cancelen eso. Opa. Tiene cajete. Acá de la derecha. Tengo movimiento. Ahí abajo anda uno, mira. Le voy. Allá atrás vi uno. Cambio de posición. Le voy. Dos cayeron ahí, pero... No importa. No importa. El movimiento. Recibido. De atrás, mira. Sí, cayeron dos, sí, sí. Tengo movimiento acercándose. Creo que no están conectados. Cayeron por caer. Porque no se caían. Se caían solito. Olviden eso. Cambio de posición. Objetivo, aquí. Ahí viene el gas. No. Objetivo, aquí. Viene, viene, viene. Viene. No te cubro. Venga, va tío ahí. Está curándolo. Está abatido. Está abatido. ¡Ah! ¡Ah! Está abatado. ¡Bum! ¿Cuánto? Es que tiras algo. Estamos en la zona segura. Te esquipo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cierras. Mierda. Me disparan. No. Objetivo, aquí. ...est todo. Está matido. Ahí voy, ahí voy Es pero llega Ahí voy, ahí voy Te tengo, te tengo Casa avanzando, nueva zona asegurada Objetivo, aquí El tiempo corre, al objetivo UAB, enemigo arriba Ahí cayó uno al techo Marqué un objetivo Contrato cumplido, buen trabajo RCXD hostil en tu zona UAB, enemigo arriba Cambio de posición Movimiento Enemigo marcado Movimiento No, Marta, ahí Está solo ahí Ahí voy, ahí voy Soldado enemigo acercándose El gas está avanzando Corre ¿Por qué no puse las hachas de baja, boludo? Marqué equipo Marqué equipo Objetivos marcados Vía libre Aquí loader 2-0 Ataque racimo en camino Tiralos No puedo tirar No puedo tirar El ataque Lo va a ver Objetivo marcado Envíenlo Aquí Stryker 3, recibido Ataque en camino Enemigo entrando En el área Che Stryker 3, no puedo asar El OAB, boludo Claro Abajala Stryker 3 Contrato cumplido Buen trabajo El tiempo corre ¡Al objetivo! GAS acercándose Reubicando zona segura UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Votos ajustados En las estaciones de suministro Ahí hay munición Vamos dentro Vamos dentro Marqué equipo Solicitando reconocimiento UAB ingresando en la zona Vienen todos bien Acá arriba está Quince metros Quince metros Arriba está Atención UAB De la zona De la zona De la zona Y no es De la zona Eso es Estar De la zona ¿Qué es? Bien Quince metros Acá adelante O arriba Tienen que estar Quince metros Estar Tengo Hijo Necesito eso. Me lo llevo. Reubicándome. No puedo usar la racha de punto. Tengo... Un ataque... ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Viene, viene! ¡Movimiento! ¡Por aquí! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Gaz aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Soldado! ¡Hay que entrar, eh! ¡Vamos! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Movimiento! ¡Vamos! Voy hasta aquí. ¡Cómo ahí! Reubicándome. ¡Objetivo! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!